Las Arenas es un poblado del municipio de Majivacoa, colmado de historia. Allí fue asesinada la patriota tunera Mercedes Barona el 1 de enero de 1870 y también acampó Maceo durante su avance hacia Occidente. Hasta esos predios llegó el proyecto comunitario por nosotros mismos. El delegado Luis Alberto Rodríguez manifestó la alegría por la reapertura del consultorio del médico y la enfermera de la familia y por la rehabilitación de la escuela primaria Perucho Figueredo, la cual posee una maestra multígrado. No obstante, los pobladores plantearon la necesidad de recuperar el camino de Perines y de reabrir la cafetería cerrada por salud pública. Asimismo, se estimularon a los integrantes del grupo de trabajo comunitario y las autoridades políticas y gubernamentales de Majivacoa realizaron un llamado para embellecer aún más la zona y además rehabilitar las tarjas y monumentos históricos. Durante el recorrido llegamos a la vivienda de Marta Rodríguez, quien cultiva la tierra y cría cerdos. También conocimos a Irma Osorio, una fémina que sembró en su patio variados árboles frutales. Gianni López Brito, LTV Noticias.